No molestar. ¡Shh! 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 ¡Es él! ¿Quién es? ¡El repartidor de pizzas! ¿Cómo que quién es? ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Me dejan entrar a su lado? ¿Cómo dices? Me porté como un tonto, Marty. Estuve pensando en lo que dijiste y... Lo siento. ¡Bienvenú al chalet salvaje! ¡Ponte cómodo! Oye, oye, límpiate los pies. Jungla, dulce jungla. ¡Ale! ¡Mi casa es tu casa! ¡Impresionante! ¡Ten! ¡Toma un trago! ¡Es de la casa! Esto es agua salada. No tienes que tragártela. Es temporal hasta que la plomería esté lista. ¡Ah! ¡Se ve que tienen hambre! ¡Tenemos unos manjares de la naturaleza! ¿Tienes comida? Sale un especial del lado divertido. Brochetas de alga. ¿Alga? ¡Sí, alga! ¡No la ames hasta que la acabes! ¡Qué maravilla! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Pues gracias! ¡No está nada malo que...! ¡Ah! ¡Podría llevar un poquito de febre! No, están bien. Están deliciosas. No podría pedir otra cosa. ¡Ah! ¡Pero no es todo! ¡Chequen esto! ¡Guau! ¡Qué belleza! Son millones y millones de helicópteros. ¡Una estrella fugaz! ¡Pídale un deseo! Yo quiero un jugoso filete de res. ¿Saben qué, amigos? Les prometo que encontraré un filete mañana, aunque me cueste la vida. Gracias, compadre. Ay, se está haciendo tarde. ¿Saben qué? Creo que voy a... Ay, sí, yo también me voy a dormir. Dulces sueños. ¡Oh, yeah! I'm a wild one. Going to break and use. Going to keep on moving wild. Going to keep on sweeping. Maybe I'm a real wild child. Alex. 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 ¿Qué estás haciendo? 27, 28, 29, 30. 30. 30 negras y 29 blancas. Parece que eres un negro con rayas blancas. Dilema resuelto. ¡Adiós! ¿Lo ves, Maurice? El señor Alex lava a su amigo. Se nota que es una criatura tierna y... ¡Gendil! ¿Cómo es que tú estás nerviosísimísimo? Míralo. ¡Es tan tierno! Y pancito. No creo que lo haya estado lavando, mi rey. Yo creo que más bien lo estaba probando. Piensa lo que quieras, no importa. Me da igual. Pronto pondremos mi excelente plan en acción. Lo único que tenemos que hacer es esperar hasta que estén profundamente dormidos. ¿Esto cuánto tiempo nos va a llevar? ¡No!